Yo veo más bonita en la comunicación social y ya estamos con el objetivo. Le preguntaría a las personas qué significa el calabar para ellos. El calabar para mí no da el proceso de celebrarlo. Esto es como algo como el demoniado. Pero no me gusta este café. Esto ha sido un buen aval. Bueno, es una persona que me trata de nuestro cerebro. Porque es una tradición dominicana. Y entonces nosotros comunicamos. Nosotros podemos presentar eso. Quizá por los lugares y estas cosas. Porque queremos hacer una motivación. Que hagamos algo motivador. El calabar se celebra. Es una religión. Que se hace cada año. Que la gente se reúne. A beber. A escuchar música. A compartir la vida. Pero estamos conmigo. Cuando estamos conmigo. A ver. A ver. A ver. Como? A ver. A ver. A ver. el tiempo celebrar y pues andar bebiendo y en diferentes actividades. Yo no estoy en el centro de los viernes, ya es por la locura en mi país, que seguimos todos los dominicanos, igual que los países latinos. Por eso ya es una tradición dominicana, también tiene que ver los alimentos. Y eso es un sinnúmero de costumbre y ya es una cultura aquí en República Dominicana que siempre está en el centro de la fiesta.